Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos En este video recorreremos el paso a paso del aprendizaje basado en proyectos de manera que sirva como guía para la implementación en el sector educativo. Fase 1. Definición del proyecto. Durante esta fase se busca que los estudiantes identifiquen y seleccionen áreas, temas o problemas que desean profundizar a lo largo del proyecto. Esto puede constituirse en una etapa crítica porque puede haber demasiada apertura y libertad de aprendizaje que tienda a abrumar a los estudiantes. Para afrontar la posible ausencia de ideas para proyectos, es fundamental que en esta fase los estudiantes puedan explorar sus intereses, gustos, curiosidades, contextos, desconocimientos, dudas, etc., pudiendo así encontrar motivación para acercarse al conocimiento mediante la definición de una idea inicial de proyecto. Los estudiantes, en principio, pueden hacer una exploración minuciosa del entorno circundante y de las situaciones del mundo actual. Este análisis les permite identificar áreas que requieren intervención o estudio más detenido. Al enfocarse en temas que resuenan con sus intereses personales o las necesidades de la comunidad, podemos asegurar un nivel más alto de compromiso y dedicación durante todo el proyecto. Inicialmente, los estudiantes tenderán a hacer elecciones generales que, a medida que se desarrolle el proyecto, irán tomando forma y sostén. No te preocupes, los cambios y las redefiniciones hacen parte del proceso de aprendizaje. Así mismo, puede ser muy útil compartir los orígenes, las intencionalidades y los pilares de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, de manera que encuentren sentido en aplicar el conocimiento en lo que ellos consideren relevante. También podrías compartir una experiencia de proyecto para lograr mayor motivación en los jóvenes. Con la intención de focalizar las intencionalidades de los estudiantes, el docente puede sugerir las siguientes preguntas que te gustaría conocer. ¿Qué sabes? ¿Qué ignoras? ¿Qué cuestionas? ¿Qué sueñas? ¿Qué problemas detectas? ¿Qué te gustaría crear o transformar? ¿Con quién quieres trabajar? Después de resolver las preguntas, se puede avanzar en 1. Definir los grupos de trabajo. Los estudiantes pueden organizarse de acuerdo a sus afinidades personales o por la agrupación de temas de interés. 2. Definir el área o foco de atención. 3. Formular las preguntas de investigación u objetivos del proyecto. Acá los estudiantes se involucran en discusiones y reflexiones profundas para construir preguntas que sean relevantes e investigables. Se espera que las preguntas u objetivos guíen el proyecto, delimitando el alcance de la investigación y asegurando una dirección enfocada. A menudo, se alienta a los estudiantes a que adopten un enfoque interdisciplinario, formulando preguntas que integren múltiples campos de estudio y que promuevan una exploración comprensiva del tema seleccionado. 4. Establecer objetivos claros y alcanzables es una piedra angular en el proceso de delineación del proyecto. Los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con los docentes para definir metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporizadas, también conocidas como metas SMART. 4. Detectar las necesidades, fortalezas, dificultades y aprendizajes, de manera que el proceso reflexivo sea una constante en esta estrategia. El docente orientador tendrá el desafío de poder relacionar el foco de interés de los estudiantes con las competencias, temáticas y habilidades que se buscan fortalecer. 5. Asimismo, se espera que el docente motive a los estudiantes, garantice el trabajo autónomo, apoye el proceso a nivel cognitivo, estratégico y emocional. Apreciemos un ejemplo de la fase 1, definición del proyecto. Consideremos un escenario donde un grupo de estudiantes universitarios embarca en un proyecto que busca abordar el problema de la gestión inadecuada de residuos en su comunidad local. El grupo de trabajo deberá identificar y seleccionar el tema. El equipo comienza por identificar una problemática palpable en su entorno, la acumulación de residuos y la inadecuada gestión en su ciudad. Este tema resuena con ellos no solo por su relevancia contemporánea, sino también por su impacto directo en la comunidad a la que pertenecen. Es posible que después de lo anterior se atrevan a formular preguntas de investigación. ¿Cuáles son las principales fuentes de generación de residuos en la comunidad? ¿Qué prácticas de gestión de residuos están actualmente en vigencia y cómo podrían ser mejoradas? ¿Cómo puede influir la conciencia comunitaria en la mejora de la gestión de residuos? Con estas preguntas en mente, establecen tres objetivos claros para su proyecto. Por ejemplo, realizar un análisis detallado de las fuentes actuales de generación de residuos en la comunidad. Evaluar las prácticas de gestión de residuos existentes y proponer mejoras basadas en investigaciones actuales y técnicas innovadoras. Desarrollar e implementar una campaña de concienciación para fomentar una gestión de residuos más sostenible en la comunidad. Estos objetivos les proporcionan un camino claro a seguir, asegurando que su proyecto mantenga un enfoque específico y una visión hacia un resultado tangible y beneficioso para la comunidad. En el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes no solo tendrían la oportunidad de aplicar conceptos teóricos, sino también estarán contribuyendo con el desarrollo de su comunidad. Hasta acá observamos algunas generalidades de la fase de identificación del proyecto y abordamos un ejemplo. Ahora bien, continuemos con la segunda fase. Fase 2. Planificación. En esta etapa definimos los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos. Los estudiantes elaboran un plan de trabajo, dividen las tareas, establecen plazos y consideran los recursos requeridos. Aprenden a ser autónomos y a colaborar con sus compañeros en la distribución equitativa de responsabilidades. En este análisis se pueden definir los materiales físicos requeridos, así como la identificación de las habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas. En el plan de trabajo desglosan las tareas manejables, asignando responsabilidades específicas a cada miembro del equipo. Este ejercicio no solo fomenta la colaboración y la comunicación efectiva dentro del grupo, sino que también garantiza que cada estudiante tiene un papel claro y definido en el avance del proyecto. Con una visión clara de las tareas que deben realizarse, los estudiantes proceden a establecer plazos realistas pero desafiantes para cada etapa del proyecto. Esta planificación temporal, a menudo representada en un cronograma de Gantt, les permite monitorear su progreso de manera continua, garantizando que se mantengan en el camino hacia la consecución de sus objetivos. Finalmente, los estudiantes realizan una evaluación detallada de los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto con éxito. Esto implica una consideración cuidadosa de las necesidades financieras, materiales y humanas del proyecto. Por ejemplo, pueden necesitar acceder a bases de datos especializadas para su investigación o pueden requerir materiales específicos para una presentación o prototipo. Al anticipar y planificar estos recursos con antelación, se aseguran de que su proyecto pueda avanzar sin obstáculos inesperados. Fase 3. Ejecución. Durante esta fase, los estudiantes llevan a cabo la investigación, el análisis, la creación o la resolución al problema planteado. Aplican sus habilidades y conocimientos en situaciones reales, trabajando en equipo y utilizando herramientas y tecnologías pertinentes. Esta etapa fomenta la resolución de problemas y la creatividad. En la ejecución se proyecta el involucramiento de más de una disciplina. Se espera que el estudiante comprenda que en la vida real, el conocimiento no está fragmentado, sino por el contrario pueda ser visto como una red interconectada. La labor del docente en esta etapa es monitorear los procesos que adelantan los estudiantes, con la intención de orientarlos y valorar el proceso que adelantan. Es posible que durante la ejecución se cometan errores, se den equivocaciones, producto del proceso de aprendizaje, esto implica percibir que la evaluación no es punitiva, sino un proceso de crecimiento. Fase 4. Presentación. En esta fase los estudiantes comparten sus proyectos con el resto de la comunidad educativa. Se incentiva a optar por un público variado, por ejemplo, padres de familia, vecinos, líderes sociales, fundaciones, empresas, estudiantes de otras instituciones educativas, etc., de manera que puedan ir más allá de los muros de la escuela y se fomente las relaciones interinstitucionales. Se suelen utilizar diferentes formatos, como presentaciones, exposiciones, informes, charlas TED o storytelling, de manera que puedan comunicar sus hallazgos y soluciones. Mediante estas exposiciones se promueven habilidades de comunicación y se brindan oportunidades para reflexionar sobre su aprendizaje, recibiendo retroalimentación de diferentes actores. En la educación tradicional, al finalizar la clase se evalúa. En el aprendizaje basado en proyectos, es fundamental que la evaluación se realice durante todo el proceso del proyecto, de manera que el estudiante pueda ser retroalimentado durante todas las etapas y pueda estar en mejora continua. Asimismo, se sugiere lograr procesos de coevaluación con sus pares o personas diferentes a los docentes, de manera que pueda tener valoraciones distintas que enriquezcan su mirada, y también aprendan a hacer valoraciones respetuosas sobre el trabajo de otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!